Y estamos nuevamente aquí en Bien por Casa y esta vez vamos a hablar con los maestros. Así es. Nada más y nada menos que los paquines. Los paquines, que nos han acompañado. Un aplauso para ellos, por favor. A ver, la pregunta de cajón. Alejandro, a ti te dicen paquín, pero ¿de dónde vienen los paquines? ¿Por qué se llaman los paquines? Te cuento, a mí desde muy pequeño, desde niñito, mi padre me puso como apelativo paquín. Yo siempre le pregunté a mi papá, ¿por qué me pusiste paquín? Porque me preguntan en las entrevistas, me dicen, no, es un nombre que se me ocurrió. ¡Ay, qué lindo! Entonces, de cariño te decía paquín. Claro. Como somos dos hermanos y nos vestían siempre igualitos desde chiquitos. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Entonces, en el barrio, la gente, la familia nos decían los paquines, ¿no? Entonces, cuando formamos el grupo y buscamos un nombre, estamos buscando, no sé, distintos tipos de nombres, por ahí un amigo del barrio nos dice, ¿por qué no le ponen los paquines? Claro, si ustedes son los paquines. ¡Claro! Y ahí nos dice el nombre. ¡Claro! Ahí está, qué bonito. José, pero tú, ¿de alguna forma adoptaste, digamos, la chapa de tu hermano? Bueno, sí, porque, o sea, nosotros ensayamos... Tú eres Pepe. Yo soy Pepe. ¿Cómo hubieras sido? Los Pepes. Los Pepes también hubieras podido ser, ¿no? Pero ya ensayando en el barrio siempre nos decían, no, ahí están haciendo hoy a los paquines. Ah, sí. No, 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 no. Fueron bautizados. Y un barañón en el Rimas. Ah, Rimas, ahí está. Ya comercialmente quedó ya el nombre de los Paquines Ahora, ustedes desde los años 70 Vienen haciendo música ininterrumpidamente, ¿verdad? Digamos, profesionalmente desde el año 72 Que fue cuando salió nuestro primer disco Y hasta ahora seguimos en el mundo artístico Tenemos, vamos a ya sacar el disco número 50 ¡Disco 50! Gracias ¡Qué lindo, ah! Ininterrumpida la carrera Giras internacionales, se han presentado en... Por todo el Perú, giras internacionales, Estados Unidos En dos ocasiones Europa en tres oportunidades ¿Tienen presentaciones? Bueno, sí, nos escriben, ahí Buena música, Carolina dice lo máximo La rica música, Rolly dice Un temón de polendas Caramelo de menta Ahí está ¿Se vienen presentaciones? Sí, este 31 Vamos a estar celebrando el día de la canción criolla Y Halloween también Halloween también Hay que mezclarme, hay que dejarlo todo Entonces vamos a estar en el Maracaná de Jesús María A partir de las 10 de la noche También estarán los morunos Los morunos Así es que promete ser una noche muy bonita Clásico de clásicos Vistas entradas en teletiquet Teletiquet Yo quiero saber porque esto lo quieren saber mucho Y seguramente lo han preguntado Sí, sí, a mi amigo le pasó A mí no El venado Sí, sí, al venado es un temón Que seguramente ha recorrido Todos los lugares posibles Pero la historia ¿Basado en quién? ¿De dónde apareció? Bueno, afortunadamente nosotros no somos los compositores Pero la interpretan también Claro, sí Es un tema de un compositor dominicano Y nosotros hicimos una adaptación Hicimos una adaptación Claro, para Perú Que llegó maravillosamente Fue un éxito tremendo Y con ese tema es que hemos podido lograr viajes a Europa Porque el éxito llegó hasta por allá Y tuvimos la oportunidad En los 90 salió esa canción Sí, en Estados Unidos Porque eso lo grabamos allá en Estados Unidos Sale grabación de un peruano Y que ahora es director musical nuestro Nuestro Barrientos, gran músico Y con él hicimos el tema del venado Maravilloso Que además nos están pidiendo Pide el público Así que nosotros nos vamos Nos despedimos Mi vecina también es una canción muy buena Claro Sí, también Buenísima Cuando escuché eso Empecé a mirar por las ventanas de mi casa A identificar a la vecina Tú sabes que en todo barrio Barrio Ahí está Somos del lince nosotros Listo Bueno, muchísimas gracias No, gracias a ustedes Gracias a ustedes Por habernos acompañado el día de hoy Realmente un lujo tenerlos aquí Gracias a ustedes Nosotros nos despedimos Nos vamos Así es Pero nos quedamos bailando El venado de los Paquines Nos vamos A la mañana Gracias, gracias Gracias, gracias Ay mujer, la gente anda diciendo por ahí, que yo soy un venado, que estoy amarrado, que estoy amarrado. Ay mujer, dime que ese es un cuento por favor, que no soy un venado, que sigo pegado, que sigo pegado. Y cuando me fui pa'l norte estaba lleno de chichones, no hagas caso esas jugadas son rumores, son rumores. Y que un trinco a ti te vio atando en los callejones, no hagas caso esas jugadas son rumores, son rumores. Y cuando fui a la sierra tenías amantes por montones, no hagas caso esas jugadas son rumores, son rumores. Y de botella vacía estaban llenos los rincones, no hagas caso esas jugadas son rumores, son rumores. Y que no me digan en la esquina, el venado, el venado, eso a mi me mortifica, el venado, el venado. Que no me boseeca en la esquina, el venado, el venado, eso a mi me mortifica, el venado, el venado. Y la gente a mi me dice, ten cuidado con González, no hagas caso esas jugadas son rumores, son rumores. Que ese tipo es el que entra a tu casa cuando sal, no hagas caso esas jugadas son rumores, son rumores. Y que no me digan en la esquina, el venado, el venado, eso a mi me mortifica, el venado, el venado. Que no me boseeca en la esquina, el venado, el venado, eso a mi me mortifica, el venado, el venado. Y que no me boseeca en la esquina, el venado, el venado, eso a mi me mortifica, el venado, el venado. Y que no me boseeca en la esquina, el venado, el venado, eso a mi me mortifica, el venado, el venado. Y que no me digan en la esquina, el venado, el venado, que eso a mi me mortifica, el venado, el venado. Y que no me boseeca en la esquina, el venado, el venado, eso a mi me mortifica, el venado, el venado. Bueno, vamos a hacer el pasito del venado, ahí van nuestros tres venaditos, la mano sobre la cabeza haciendo el símbolo del venado, vamos, cuento hasta tres. Un, dos, tres y arriba, y a la izquierda, y de frente, y a la derecha moviendo la colita, así, así, así me gusta. Ahora con Cecilia y con Oscar, con Cecilia y con Oscar. La mano sobre la cabeza, eso, cuento hasta tres, un, dos, tres y arriba, eso, así, así, y a la izquierda, eso, y de frente, eso, y a la derecha, así, moviendo la colita, así, así, así me gusta a mí, eso, así me gusta a mí. ¡Gracias!